Gente, hacemos tireless del plantel de River 2024 para el segundo semestre de este año. A ver quiénes deben seguir, quiénes deberían irse, quiénes son negociables. Hacemos ahí un bosquejo con el actual plantel y lo vamos armando entre todos, ¿les parece? Ahí tenemos, indiscutibles, 11 titular, buenos suplentes, completan equipo, préstamo o venta. Entonces por ahí podemos hacer así, miren. La primera lo ponemos, 11 titular, buenos suplentes, completan equipo y préstamo o venta. Hacemos esas cuatro, ¿les va? Bueno, a ver, arranco. Yo a Casco lo pongo en 11 titular, en la actualidad. Nacho vendría a ser un buen suplente. A ver, voy a elegir más que nada los titulares. Bueno, Armani titular, Paulo Díaz titular, Borja titular, Santana titular. Vamos viendo de a poco, ¿no? Echeverry titular. Creo que hoy, en este momento al menos, Barco es titular. Bueno, después va a ver, Centurión es un buen suplente. En completan equipo voy a poner a Labanino y a Beltrán, los otros arqueros. Ya que bueno, eso por ahí es debatible, pero en algún lugar hay que ponerlos, ¿no? Colidio titular también. No lo estaría en contra. Acá, Colidio titular. Roberto es un buen suplente. Palavecino préstamo o venta. Herrera préstamo o venta. Lanzini completa equipo. Obviamente es un buen suplente, pero dependemos un poco de su evolución y si termina renovando, ¿no? Que uno cree que sí. Bueno, más allá que no está convenciendo del todo, creo que Villagra es titular. A ver, Enzo Díaz. La verdad que tuvo un semestre, para mí, muy flojo Enzo Díaz. Pero bueno, ahí se daría un buen suplente en este momento, creo yo. Ojalá pueda levantar. Ramiro creo que completa equipo. Depende mucho de su evolución física, ¿no? Bocelli tiene un bombazo, ¿eh? Titular. Yo lo probaría nuevamente a Bocelli. Y a González Pire en este momento lo llevaría como buen suplente. Que vaya al banco. Solari, buen suplente. Aliendro también, buen suplente. No está rindiendo. El Pity también. Lo pongo en completa en equipo hasta que se recupere. Si no, obviamente puede ser titular o hasta buen suplente el Pity, que se entienda, ¿no? David Martínez, bueno, es para negociar lo que yo préstamo o venta. Más tanto, no buen suplente. Tranquilmente puede ser titular. Pero vamos a ponerlo en buen suplente en este momento. Lo mismo que era Nebiter. Buen suplente. Vamos a ver cómo está físicamente, ¿no? Si puede jugar más minutos. Bueno, de Michelis no lo voy a poner. Qué sé yo. Que decida el destino, gente. Pero está acá, ¿no? Habrá que esperar. Fonseca, bueno, sería por ahora vamos a poner un buen suplente. Qué sé yo. Cuando ponemos buen suplente, en realidad, tendríamos que poner así, ¿no? Bueno, suplentes. Está bien. Completa en equipo. Bueno, puse acá a Lanzini, a Ramiro y al Pity porque se están recuperando de lesiones. Y puse completa en equipo al tercer y al cuarto arquero, ¿no? Se explica. Yo creo que Villagra es titular. En este momento, más allá que tiene que mejorar, pero Villagra es titular. Acá ya tengo los 11, ¿no? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta uno, ¿no? Lo puse a Villagra. De un lado diría Barco, Echeverry. Este es Zavala, ¿no? Perdón porque tiene cortada la parte de la cabeza. Este es Zavala. Bueno, es un gran suplente, ¿no? Claramente Zavala justo ahora seleccionó, pero es un gran jugador. Bueno, pero ¿por qué pongo nada más 10 titulares? Porque hoy no sabemos cuál es el 11 titular de River. Y la verdad que lo subiría a Liendro, pensando, viendo este equipo. Pero la verdad que lo subiría por subir a alguien. O podría subir también a Nacho, no sé. Pero entiendan a lo que voy, que hoy no sabemos bien quiénes son. Por ahí te sumaría a Solari, pero... Esto es lo que generó este River, que aún no está definido el equipo titular. Simón. Y la verdad que yo... O es suplente, o si hay un buen préstamo, algo que él pueda fogearse un poco más, porque juega poco, ¿no? Vamos a poner un suplente, Simón. Con más minutos puede llegar a ser este titular, claramente. Pero dependerá de él. Y me quedan dos. Este es su viable, ¿no? Bueno, va en completa en equipo, suplente. Porque la verdad que es un buen jugador, lo hemos visto. Pero el Michel no lo lleva ni al banco. Entonces, este... Podríamos poner en completa... No, en suplentes, claramente. Completa en equipo, fueron los de situaciones especiales. ¿Es Luna este? Tiene encima la cabeza cortada. Si me fijo en el sitio oficial, la saco la cara. A ver, dame un segundo. Es Leiva, es Leiva. Claro, Tobías Leiva es. Ah, bueno. Claramente, entonces, igual van suplentes. Más tanto uno, están suplentes. Pero la verdad que... ¿Pasa también esta HB, Ribarco y dejar a suelo a Villagra? Ah, bueno. Vamos a subir a Liendro para tener un once titular, gente. Mamita a los arqueros, dice Romy. Bueno, pero esto es con el equipo, el plantel actual, gente. Estos tres a negociar. Y si ustedes quieren que sea más picante, ustedes quieren que sea un poquito más picante, acá más o menos está el bosquejo inicial. Titulares vendrán a ser Armani. Santana, puse a Bocelli de dos. Es un título, no me digan que no. Pablo Díaz, Casco de tres, otro título. Estoy sacando en esos días. Villagra, Aliendro, Barco, Echeverry, Colidio y Borja. No, no estoy errado a lo que hoy tenemos. Me preguntan ahí, ¿Armani titulares? Sí, mientras esté Armani no va. Si no viene a Torquero, no le va a sacar el puesto Centurión, gente. En mi opinión. Miren, la verdad, quieren que sea un poquito más drástico. Te pongo a Simón en préstamo venta. Más que nada un préstamo para que se foguee. Esto siendo recontra picante. Yo a Simón lo puse de suplente porque hasta jugando bien puede ser titular. Que quede claro, ¿eh? Pero que sea más picante, te puedo llegar a negociar a Simón un préstamo, a Centurión un préstamo para que no pierda rodaje y subir a Labanino o a Beltrán como arqueros. Y el resto más o menos es así. No sé si hoy cambiaría mucho. ¿Qué podemos debatir? Si Solari en vez de Colidio, de titular. Si tiene que jugar González Pires o Bocelli. Si darle una chance a Mastantuón o a Fonseca. Pero más o menos creo que es un bosquejo este que en línea general podemos coincidir con lo que tenemos. Y estamos viendo de negociar cinco jugadores. No es poco, me parece, por ese lado. Y no hay mucho más. No hay mucho más, gente, con el plantel actual. Así que bueno, esta es la Tire List pensando en el segundo semestre del año sin, obviamente, tener algún refuerzo, ¿no? Pero bueno, comentenme qué opinan, si harían algún cambio, cómo lo ven, teniendo en cuenta el plantel actual, ¿no? Y también díganme a ver qué refuerzos traería. Así que dejen sus comentarios a ver qué les pareció esta Tire List. Gracias.